Pero seguís, estás atrás, estás revisando el teléfono, estás viendo los likes, quién le sigue, quién no le sigue. Esa energía es repugnante. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo también estuve ahí. Y es horrible. Primero que es horrible para vos sentirte así. Y segundo, no es una energía atractiva. Nadie quiere estar al lado de eso. Vos querés ser una mujer magnética. Querés convertirte en una mujer extremadamente atractiva. Te voy a decir las tres cosas que hice yo para convertirme en una mujer así. Número uno, empecé a ver mi valor. ¿Yo por qué tengo que perseguir? ¿Por qué tengo que estar atrás? Eso me pone en un lugar acá abajo. Yo no estoy ahí. Yo estoy acá. Entonces primero tuve que ver ese valor. Empezar a valorarme, a hablarme bien, a trabajar en mí, a trabajar en mi autoestima. Lo segundo que hice fue dejar de rodearme de gente que me tiraba para abajo. De gente que me criticaba, de gente que me minimizaba. Esas personas ya no podían formar parte de mi vida. Y número tres, empecé a trabajar en mi desarrollo personal, en crecer, en saber más, en hacer más. Esto me dio la confianza y la seguridad que estaba necesitando. Hoy yo no persigo, yo atraigo. Y esto aplica para todo. Para personas, para oportunidades, para dinero. Atraigo absolutamente todo lo que quiero. Si querés convertirte en una mujer magnética, comenta magnética para cambiar y transformar tu vida en tan solo cinco días.